Hasta ahora, el señor ministro de Defensa Nacional, el doctor Diego Andrés Molano. Doctor Molano, gracias por acompañarnos. Buenos días. Pescaros, buenos días. Un saludo especial para usted, para sus compañeros en la mesa de trabajo y, por supuesto, para todos los oyentes de la EFM. Gracias, señor ministro. Este fin de semana, el gobierno anunció cambios en la policía. Reforma policial. Puntos para la reforma policial. ¿Qué es lo más importante de esta reforma en la policía, señor ministro? El presidente Duque dio instrucciones de acelerar esta reforma a la policía que había sido planteada en la política de seguridad y convivencia con cuatro enfoques fundamentales. Uno, dentro del Ministerio de Defensa, podemos tener una transformación del viceministerio para tener un viceministerio de políticas de defensa y seguridad, de modo que haya mayor coordinación y esfuerzos en la coordinación con la Policía Nacional en las políticas de seguridad, además de la creación de un observatorio de derechos humanos para toda la fuerza pública. En segundo término, al interior de la policía, tres acciones concretas. Uno, un proyecto de ley de profesionalización que permitiría que todos los patrulleros, personal de nivel ejecutivo y oficiales, tengan formación y certificación de competencias en temas como uso de la fuerza, derechos humanos, procedimientos policiales y servicio al ciudadano, además de bonificaciones y distensiones atadas no solo a la antigüedad, sino a la formación y la certificación de estas competencias. Lo tercero es un nuevo proyecto de disciplina para modificar el estatuto disciplinario de la policía de modo que sea más expedito el proceso de investigación y judicialización de cualquier acto disciplinario que tenga la policía. Este estatuto tiene una antigüedad de 15 años, se actualizaría y se modificaría la inspección de la policía para que pueda tener resultados más rápidos frente a las quejas de los ciudadanos. Y lo último es una reforma a la estructura de la policía, de modo que tenga una dirección de derechos humanos que reporte directamente al director general para que controle todos estos aspectos de derechos humanos desde la formación, las certificaciones, además un modelo de vigilancia policial mucho más cercano y que dé confianza a los ciudadanos con el uso de tecnología y la presencia en las calles renovada con mayor identificación y capacidades de capital. Sobre esta última parte, señor ministro, que usted menciona sobre los cambios de tecnología, leyendo un poco el proyecto y la idea que tiene el gobierno nacional, aparece que los oficiales de policía desde ahora tengan cámaras, las conocidas body cams, que son las cámaras que tienen los oficiales para registrar cada uno de sus movimientos, que haya uniformes, que los uniformes de la policía tengan códigos QR para que la gente conozca al policía, sepa qué policía es, al mismo tiempo drones cada vez que haya intervenciones de la policía para que también existan registros, y todo esto en el marco para que la tecnología le pueda ayudar a la policía a crear cierta tranquilidad y confianza ante las autoridades. ¿Eso para cuándo podríamos los colombianos esperar se empiece a implementar? Este proceso es un proceso progresivo, esta iniciaría con un proyecto sobre todo para los policías de seguridad ciudadana. Usted sabe que en Luz Carlos la policía tiene 160.000 hombres y que cumplen múltiples funciones. Tenemos la policía de narcotráfico, la policía contra el contrabando, la policía de niños y adolescentes, etc. Y lo que va a enfocarse en los cambios es en las policías de vigilancia de cuadrados, o sea, los que prestan seguridad ciudadana. En siete ciudades progresivamente se van haciendo estos cambios de uniformes con estas pruebas a partir del próximo semestre. Eso quiere decir que progresivamente se va adquiriendo la tecnología, incorporándola en esas ciudades y luego se va ampliando el resto de ciudades donde hay procesos de seguridad ciudadana. La idea es inclusive que tenga unos costos incorporados ya entre el presupuesto, de modo que progresivamente ya se van acabando los inventarios, por ejemplo, se van retrasando el resto de acuerdo con un cronograma que iniciaría el próximo semestre en siete ciudades. Señor Ministro, me pregunta Santiago Ángel. En el fondo de este anuncio, ¿qué cambia sobre los hechos denunciados por ciudadanos de algunos casos en los que se han presentado abusos en las intervenciones? En el tema del código QR, por ejemplo, ¿cómo va a hacerse para regular ese código si hemos visto que en algunos casos los policías ocultan en el uniforme el número de sus placas? Hoy lo que tenemos es unos procedimientos en donde todo policía debe ser identificado. En el caso de las denuncias que se presenten, pues por supuesto será más que expedite esas denuncias con este nuevo régimen disciplinario y es parte de lo que se quiere hacer con este nuevo régimen disciplinario. Hay algunos momentos en que hoy, en el caso de la inspección de la policía, necesitamos que dé respuesta más rápida y esa es parte de lo que se ha planteado. Algunos de estos actos son administrativos, entonces tendríamos que se encuentre más expeditos. En el caso de hoy, claro, los policías deben tener su notificación. En el caso de actuaciones del OMAD se verifica por parte de las personerías en los procedimientos actuales antes de salir a su actuación que una persona delegada o de la Defensoría o de las Procuradurías Regionales verifica antes de los procedimientos que cada persona tenga su identificación, que usen las armas en líneas letales correspondientes y que esté con la formación adecuada. Esto hoy sucede, por supuesto, cuando se comienzan actos irregulares muy iguales, precisamente, investigar lo que el Código AECURR permitiría y el nuevo uniforme existe, el nombre más grande, la identificación clara y, además, el historial de a qué unidad pertenece esa policía y definitivamente estaría subido con el escaneo del Código AECURR. Ministro, ¿hay reforma del ESMAD dentro de esta reforma a la policía teniendo en cuenta que el ESMAD es tema de preocupación en las calles? La aplicación de esta nueva metodología y estos nuevos cambios aplica a toda la policía, incluyendo el ESMAD, que incluye dentro de este proceso toda una comisión que va a revisar los estándares internacionales, que es aplicar el ESMAD y las nuevas simulacías para todo el tema de control de disturbios. Es muy importante aclarar que el ESMAD interviene y ha sucedido en estos días es cuando se suceden hechos de violencia y disturbios y aquí es donde lo que se está hoy es cumpliendo con los procedimientos y unos estándares internacionales y ahora lo que se dice es mejorar la aplicación de esos estándares internacionales y el uso de nuevos temores. Señor Ministro, sobre el uso de armas de fuego, que es algo de lo que varios sectores políticos y manifestantes se han quejado, ¿hay algo en esta reforma o se mantiene tal como está hoy en los manuales respecto a la proporcionalidad y su uso dependiendo de cada caso? En caso de las manifestaciones pacíficas, como está el deber constitucional, ninguno de los miembros de la policía que acompañan manifestaciones pacíficas utiliza armas de fuego. Ni lo hace la fuerza de punirle, ni lo hacen los miembros del ESMAD que acompañan las manifestaciones pacíficas. Las armas de fuego son utilizadas por los policías que están en el esquema de cuadrantes o los servicios policiales diferentes. El caso de armas menos letales, que son las que utiliza el ESMAD para que cuando se dan intervenciones, pues estas están reguladas a nivel internacional, incluso en Estados Unidos son las que utiliza el ESMAD y esto solo se da cuando se presentan disturbios o violentes. Pues en este caso particular, pues lo que va a hacerse es una revisión de ese uso y de aplicación internacional que se viene dando, pero por supuesto lo que se ha comprometido la policía es hacer una revisión de acuerdo con el estándar internacional. Ministro, con los buenos días, le saluda William Calderón. ¿Por qué se da en este momento la reforma? ¿Es una respuesta a las solicitudes del Comité del Paro o esto es una iniciativa que ya se venía madurando al interior del ministerio? Lo veníamos planteando desde hace varios meses. Recién llegamos, nosotros lanzamos una iniciativa de innovación transparente en la policía por institución del presidente Duque. También entendemos que eso hace parte de la política de seguridad y convivencia, la aplicación de estos cambios. Y pues por supuesto, ante las discusiones recientes, también lo que el presidente ha planteado es que se acelerara esta reforma para dar respuesta a lo que ya estaba estipulado en la política, pero también a la necesidad de transformación que requería por unos sectores de la sociedad y que sobre todo ese debate sea al interior del Congreso de la República con estos proyectos de ley. Un proyecto de ley ya venía en discusión, lo que buscó el presidente es que se diera aceleridad en esa discusión. Y la presentación del régimen disciplinario para la siguiente legislatura. Señor ministro, entonces, ¿para cuándo vamos a poder empezar a ver estos cambios? El próximo semestre comienzan a haberse esos cambios. El proyecto de ley de profesionalización de la policía ya está en discusión en el Congreso de la República. Se va a oportunizar y acelerar su discusión de modo que quede aprobado y vamos a comenzar a ver los resultados a partir del próximo semestre. No lo puedo dejar ir sin preguntarle cómo están las cosas para mañana en lo que se ha llamado la gran toma de Bogotá. La Policía Nacional va a acompañar, como siempre, las administraciones pacíficas que suceden y lo han ido con el 28 de abril. Nuestro deber como Ministerio de Defensa y la Policía es cumplir tres funciones fundamentales. Bueno, pues a los protección y la seguridad de todos aquellos que no marchan y tienen derecho a movilizarse, a llegar a su trabajo. Vamos a acompañar la protesta pacífica, como esperamos que sea mañana, que es lo que nos corresponde a nuestro deber constitucional. Pero, por supuesto, con donde haya información o acciones de violencia o vandalismo, es necesario que la policía actúe en protección del resto de los ciudadanos. Mañana hay una convocatoria que esperamos que sea pacífica, que acompañe a la fuerza pública. Pero, por supuesto, esperamos también que haya control, especialmente de aquellos que buscan hacer vandalismo y violencia para afectar a los derechos de terceros o porque mantienen un bloqueo o porque destruyen sistemas de transporte público o porque atacan a nuestra policía. Esperemos que ese tipo de acciones no suceda. Nuestra policía está preparada para garantizar cualquiera de esas tres funciones. Pero los derechos de los demás, los derechos de los que marchan, pero no pueden tener, por supuesto, la violencia en pantalla. Seis de la mañana, treinta y dos minutos, señor ministro Diego Andrés Molano. Muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias, un saludo especial. Seis treinta y uno, cambios en la policía. Seis treinta y uno, más titulares y noticias en el...